El aclamado grupo surcoreano BTS se encuentra cumpliendo su segundo contrato con Big Hit Entertainment, pues desde su fundación en el 2010 y su debut en el 2013, ha estado creciendo la comunidad ARMY y se han ido sumando más personas al fandom del K-Pop. Sin embargo, como todo inicio tiene un final, ¿te has preguntado qué será de los intérpretes de Dynamite en el 2027? Quédate en este video de La Verdad Noticias y entérate de todos los detalles. En un aproximado de 5 años pueden ocurrir cientos de posibilidades como la aparición de nuevas boybands o disqueras. Por otro lado, los más de 10 años que llevan de carrera musical y el hecho de que siempre estén produciendo nueva música es un buen indicio, puesto que sus fans nunca se aburrirán. No obstante, en el 2027 sucederá algo muy importante en torno a ellos y algunas personas ya están especulando sobre los hechos. ¿Sabes de lo que hablamos? En el año 2027 su contrato ya habrá vencido. El primero que tuvieron finalizó en el 2018 y como el éxito de la banda fue aumentando, les ofrecieron uno nuevo, el cual tendrá en total una duración de 7 años, es decir, que estará vigente desde el 2020 hasta el 2027. Afortunadamente, el dinero ya no es un problema para los cantantes, puesto que hoy en día son accionistas de la empresa Hive y han acumulado una fortuna de millones de wones. Incluso se dice que son los artistas K-pop más ricos. Por otra parte, cada uno de los integrantes de BTS se está acercando al límite de edad para poder realizar su servicio militar, una actividad que además de ser de carácter obligatorio, se debe de cumplir cuando se tiene entre los 18 y 28 años de edad. Por suerte, los artistas gozan de un aplazamiento que les permitirá enlistarse poco antes de los 30. No podemos olvidar que Jin celebrará el 4 de diciembre su llegada al tercer piso. Ante esto, el ARMY ha mostrado un apoyo incondicional y está dispuesto a aceptar las decisiones que el grupo tomará. ¿Realmente crees que BTS deje de hacer música o se tenga que separar? Si bien es cierto que se encuentran en una etapa en la que deben de equilibrar su carrera musical, sus obligaciones con su nación y su vida social, ellos han asegurado en varias ocasiones que no tendrían problemas para seguir haciendo lo que les gusta, sobre todo RM, el líder de la banda. Entre broma y broma expresó que en un futuro ya no serían Bangtan Boys, sino que ya los podrán empezar a reconocer como BTS papás o Bangtan abuelos. ¿Cuéntanos qué opinas? ¿Crees que en el 2027 les ofrezcan otro contrato? ¿Serás ARMY hasta el final? Déjanos conocer tu opinión en la cajita de comentarios. Y si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube La Verdad Noticias y activar la campanita de notificaciones para no perderte ni uno solo de nuestros videos. Visita también nuestra página web laverdadnoticias.com y todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!